Hola mi nombre es Alonso de Tabila y en este pequeño vídeo tutorial vamos a ver cómo ingresar a los entornos virtuales de la Universidad Castro Carazo y cómo participar en un foro y subir una tarea entonces para empezar vamos a ingresar aquí a la página de la universidad castrocarazo.ac.cr y cuando ingresamos en el menú superior vamos a poder ver esta opción que dice SC+, eso significa entornos castrocarazo, presionamos ahí para ir a la página de los entornos virtuales castrocarazo, una vez en la página en la esquina superior derecha vamos a ver la opción de ingresar, para ingresar ustedes van a poner su usuario y contraseña, cuando ustedes matricularon en el primer cuatrimestre ustedes recibieron un correo de la visorectoría de gestión tecnológica donde venía su usuario y su contraseña, era una contraseña genérica para que ustedes la pudieran modificar, idealmente este es el mismo usuario y contraseña que ustedes utilizan para ver sus notas en el sistema avatar, sin embargo si por alguna razón no lo tuvieran pueden solicitar acá les dice olvido su nombre de usuario o contraseña, presionan esa opción y pueden pedir que les hagan un cambio de contraseña o que les envíen información por correo, si no también pueden enviar un correo a soporte vgt arroba castrocarazo punto c punto cr y ellos les van a enviar un correo con una contraseña nueva también, tienen siempre esas dos opciones, entonces acá ponemos nuestros datos e ingresamos y aquí ya estamos en el entorno, como sabemos que ingresamos, porque aquí va a aparecer nuestro nombre usuario, aquí está nuestra información de perfil, aquí está la opción de mensajes, entonces ustedes pueden ver si ustedes recibieron un mensaje de su profesor, alguna noticia o notificación o incluso un mensaje de sus compañeros dentro de algún curso, para ver los cursos acá en el menú superior dice mis cursos y ustedes van a ver todos los cursos en los que ustedes están inscritos actualmente o los cursos que ustedes hayan matriculado anteriormente que también tengan entornos virtuales entonces ustedes los pueden ver aquí y si no, también bajando con el cursor, aquí abajo van a aparecer también sus cursos, vamos a ir aquí a la sección de mis cursos, vamos a entrar a uno para ver cómo participar, entonces acá ya me despliega el curso, como podemos ver hay una pestaña de información general y después las pestañas de las clases, si podemos ver estas pestañas están como más opacas que estas, eso quiere decir que el profesor estas semanas no las tiene activas, puede ser que en este caso el profesor decida abrirlo semana a semana, por otra parte puede ser que su entorno virtual no se vea exactamente igual la esta, eso es porque los profesores y profesoras pueden diseñar el entorno para que se vea por semanas, para que se vea como un feed de noticias de facebook por ejemplo, entonces se va a ver todo hacia abajo en una columna o por botones, eso depende de cada profesor o profesora, sin embargo siempre va a estar distribuido independientemente de la forma que tenga, siempre se va a ver semana a semana lo que hay que hacer, entonces ya una vez que ingresamos al entorno puedo buscar la semana en la que queremos participar, todas las semanas tienen una sección de recursos y una sección de actividades, en la sección de recursos los profesores nos van a compartir los materiales que vayamos a ver en esa clase, ya sea lecturas, blogs, enlaces, videos, todo va a estar en esta sección, por ejemplo en este caso el profesor compartió un archivo en pdf y un enlace de internet, también un material, un video sobre una herramienta que vamos a utilizar en esta clase, después tenemos la sección de actividades, en esta sección de actividades vamos a encontrar este icono de la mano con el papelito, ese icono representa una tarea, quiere decir que este es el espacio para subir tareas, entonces para subir la tarea presionamos acá, donde dice construcción creativa y acá viene la explicación del profesor de lo que hay que hacer, acá podemos ver el número de intentos que hemos hecho para subir la tarea, entonces no tenemos ningún intento, por eso no está calificado y si vemos tenemos la fecha de entrega de esta tarea, eso es porque los profesores pueden poner una fecha límite, en este caso la fecha es el sábado 28 de marzo a las 11.59 minutos pm, así quiere decir que tengo tres días y ocho horas para entregar esa tarea, esto es muy importante, siempre revisar las fechas de plazo porque una vez que se cierre el plazo yo ya no puedo subir una tarea en el espacio y cuando nosotros subimos las tareas los profesores nos pueden dejar comentarios o hacernos realimentación y ponernos la nota, eso lo vamos a ver en este espacio de comentarios, para añadir un envío o la tarea, nada más allá, cortamos este botón de añadir envío y ahora sí, vamos a tener un espacio para subir un documento y para escribir, entonces acá presionamos la fecha azul para agregar un documento y esto funciona parecido agregar un documento a un electrónico, entonces seleccionamos cual es el archivo que queremos enviar seleccionamos aquí la opción azul que dice seleccionar y le doy subir este archivo luego muy importante este espacio de mensaje es para que ustedes puedan poner un mensaje sobre la tarea que están enviando si ustedes intentan mandar la tarea pero les dejan esto en blanco no van a poder enviar la tarea, la tarea va a quedar como si fuera un borrador entonces es importante siempre escribir un mensaje en este espacio, aunque sea que escriban adjunto tarea de alonso ahí está entonces nada más ponen adjunto tarea y ponen su nombre y ya con eso llenan ese espacio no tienen que poner tampoco muchas explicaciones pero sí es importante que escribamos siempre aquí algo, un mensaje porque si no, no se tarea queda como borrador no se envía después presionamos aquí donde dice guardar cambios ven y acá me dice este es mi primer intento está enviado para calificar la fecha máxima es el 28 de marzo para enviarlo y aquí está el documento que yo adjunté entonces siempre vamos a poder ver la fecha en la que lo subimos y la hora en la que lo subimos entonces eso nos queda como respaldo de que ya se subió el material si esto no aparece quiere decir que el material todo está en borrador y no hemos subido el documento para que el profesor o profesora lo pueda revisar entonces ya con eso tenemos como hacer una tarea me voy a devolver a semana 4 para que veamos como hacer un foro acá tenemos un espacio de foro siempre lo vamos a poder identificar porque tiene este icono de chat eso es un foro y el nombre del foro entonces para participar presionamos acá donde dice el nombre del foro se va a abrir la explicación que el profesor o profesora dé de que es lo que hay que hacer en el foro y abajo va a venir esta opción que dice añadir un nuevo tópico o tema de discusión entonces nosotros presionamos esa opción y bajamos y acá nos va a decir que pongamos un asunto y el mensaje entonces en asunto estos dos espacios siempre son obligatorios por eso tienen este símbolo de admiración en asunto pueden poner o el nombre del foro según lo que el profesor o profesora indique o si no tuviera ninguna indicación específica ponen su nombre y luego acá escriben su comentario tenemos siempre estas opciones de menú para trabajar en el foro que funciona muy parecido a editar con un documento de Word entonces tenemos para cambiar el tipo de letra si queremos que sea un título o un párrafo si queremos que esté negrita o inclusiva aquí podemos cambiar el tipo de letra aquí podemos cambiar el color de la letra e incluso lo que esté marcado aquí con este bombillito lo podemos subrayar y aquí en esta T le puedo cambiar el tamaño a la letra también puedo hacer viñetas con puntos o con números puedo agregar un enlace o puedo quitar un enlace puedo agregar fotos videos audio ¿verdad? grabar un video directamente desde la computadora o personalizar si quiero poner sangría si quiero y puedo agregar archivos a puntos todo eso lo puedo hacer directamente aquí y dentro del foro aquí en esta opción es igual que antes yo presiono el botón azul y puedo juntar archivos a mi foro luego de eso yo presiono el botón enviar al foro y con eso queda debidamente hecha mi participación ven acá está ya hice un foro no ha sido leído por nadie ni tiene réplicas aquí yo puedo ver si se leyó no leyó y quienes lo han leído y quienes han comentado sobre mi comentario inicial esto sería el tutorial hasta ahora espero que les haya servido y nos vemos que estén muy bien gracias por ver el video Gracias.